hola amigos sean bienvenidos a este nuevo canal el día de hoy un cliente nos envía un taladro de igual de w 502 el cual no le funciona el percutor y también el cliente decía que le hagamos mantenimiento al taladro así que vamos a proceder a destapar les quitamos los tornillos quitamos la tapa de la carcasa y se observa claramente que hay demasiada suciedad el cual ya era hora de un buen mantenimiento entonces procedemos a quitarle el bloque percutor les atornillamos y con ayuda de un destornillador hacemos una especie de palanca quitamos los botones lo cogemos del mandril en estos momentos y hacemos un poco de presión de fuerza para proceder a quitar esa parte mecánica damos el pisacable para poder extraer la parte eléctrica también nuestro campo de la carcasa y ahí tenemos nuestro bloque percutor ahora las separamos las piezas para irlas a lavar y retiramos el balín que lleva nuestro equipo ese balín es para el percutor que va en esa parte del eje se observa un poco de desgaste se observa un hueco ese hueco no es normal en este tipo de taladros así que vamos también a proceder a arreglarlo después de que la vemos retiramos nuestra parte eléctrica recicamos los rodamientos están buenos dan la necesidad de cambiarlos son momentos lo vamos a proceder a lavar y ahí como observamos se encuentra nuestro campo recién lavado muy bien lavado nuestra piñonería también toda limpia para comenzar a ensamblar y así podemos también observar con más detalles las fallas de nuestro equipo vamos a proceder a darle ajuste a nuestro campo ya que las carcasas presentan un poco de desgaste entonces lo enrollamos con cinta papel le damos unas tres vueltas se observa también desgaste en la parte del rodamiento del colector el cual no es normal así que vamos a proceder a instalarle un retenedor el cual me le va a dar un poco de ajuste a mi equipo a él inducido y se observa que queda muy bien bien ensamblado ese retenedor y ahora vamos a proceder a instalarle las escobillas en este caso vamos a instalar unas escobillas nuevas como les he dicho este taladro es un poco antiguo estas escobillas se las adaptamos debido a que ya las originales de él no vienen ya están descontinuadas o sea y medimos que quede todo bien bloque percutor lo instalamos en este caso este bloque percutor se encuentra en buen estado como les he dicho anteriormente la falla ya se encuentra en el eje pero primero vamos a ensamblar a ver qué otro detalle le podemos observar a nuestro taladro este tipo de desgaste que les había mostrado en el eje es un poco normal debido al uso que le dan a este equipo entonces esta es una de las principales fallas por el cual no sirve el percutor ensayamos verificamos que todo quedó muy bien ahora vamos a proceder a acomodar los cables de la parte eléctrica instalamos muy bien todo y vamos a observar nuevamente nuestra falla del percutor entonces retiramos nuestro eje y ahí claramente se observa el desgaste así que vamos a soldar un poco de soldadura el cual él debe quedar así de plano en este caso tocó echarle soldadura como les he dicho anteriormente debido a que ya ninguna pieza de este equipo se encuentra no viene disponible ya está descontinuada ahora procedemos a ensamblar muy bien el rodamiento ese retenedor para que evite que la grasa se salga verificamos que haya quedado bien suelto no haya quedado presionado nuestra parte mecánica y ahora instalamos los botones también instalamos el pisacable el cual es muy importante para nuestro equipo listo amigos ahí ya estamos bien vamos a proceder a echarle grasa esta grasa es de litio el cual es la recomendable para estos tipos de herramienta le ponemos el último botón que me hace la selección del engranaje verificamos que no quede ningún cable mal posicionado para así evitar cortarlo al momento de instalar la carcasa listo amigos entonces instalamos nuestra carcasa y encendemos nuestro equipo funciona muy bien no tiene ningún sonido extraño así que vamos a proceder a ponerle los tornillos darles un buen torque con nuestro gran impacto ahora vamos a proceder a realizarle la prueba el cual nos indica que el protector le quede funcionar listo amigos eso es todo por hoy espero que suscríbete al canal y le damos gusto